Bienvenidos a una historia más de leyendas de Monterrey. La simple idea de pensar en seres sobrenaturales ya de por sí es algo que nos genera temor. Pero cuando lo que es un simple pensamiento para ti, puede ser la experiencia en carne propia de otra persona. Como es el caso de la siguiente historia. ¡Gracias! Los campos no tenían secretos para él y la mayor parte de su vida la pasó en terrenos, cañadas y cerros. Las cuales conocía a la perfección y a veces se quedaba a dormir por muchas noches en algunos templetes que colocaba en el monte para vigilar el ganado o trabajar la tierra cuando el sol se ocultaba. El abuelo siempre tenía algo que contar cuando llegábamos a su casa a tomar café y comer pan en su compañía. Había dejado atrás el monte hace algunos años por seguir a la abuela. Que era maestra de escuela y tuvo que cambiarse a la ciudad donde vivió muchos años. Pero extrañaba la vida del campo. Siempre nos contaba muchas historias de cómo era el diario en aquel ranchito de donde era. Y para mí, era un gusto sentarme a escuchar lo que tenía que decir. Una de tantas historias fue un encuentro sobrenatural. Con algo que le provocó muchos temores. Y debido a esa experiencia, es que siguió a la abuela a la ciudad. Y durante un tiempo, ya no quiso regresar a sus tierras. Esa ocasión en la que me contó la historia, era precisamente el aniversario luctuoso de la abuela. Al llegar a su casa, miré cómo tenía una veladora en su retrato y algunas flores blancas con agua. Rezaba y sollozaba por lo bajo. Y al verme, se alegró. Al estar en calma en su cocina, me sirvió una taza de café y comenzó su plática. Recuerdo hace mucho tiempo, mijo. En que andaba con unos amigos arando la tierra. Habíamos de sembrar calabazas y el trabajo era extenuante. La temporada era calurosa. Y hacía tanto calor que el agua que llevábamos no alcanzaba. No sé cómo pudimos soportar esos calores que parecían no dar tregua. Y nada que se venía la lluvia. Cerca de donde trabajábamos, había un pequeño ojo de agua que se alimentaba de un arroyo. Al que apenas si le quedaba algo de sus caudalosas corrientes de temporada lluviosa. Toda el agua se había ido. Y era algo desesperante. Pues poco a poco mirábamos que se iba secando. Eso nos tenía siempre a las vivas porque no queríamos perder la cosecha. Por lo que a veces, llenábamos grandes tinajas para regar una porción de tierra para sembrar. Y eso requería de muchas manos para trajinar con el agua a cuestas. Así que me di a la tarea de contratar unos chamacos que ayudarían en esa y otras labores. Pero con ellos, se presentó un viejo campesino que conocía de tiempo atrás. Esos jornaleros eran Quintín, Lucio, Armando y el señor Nicanor. Eran buenos trabajadores, aunque tomaban mucho cada vez que podían. Ninguno tenía mujer. Y el otro, era un viejo nómada que iba de pueblo en pueblo buscando sustento. En lo único que sabía hacer. Sembrar la tierra. Así que todos aportaban trabajo. Y llegué a tener una buena amistad con ellos. Sin embargo, notamos que Nicanor era un hombre extraño. A pesar de su vejez, se miraba fuerte y trabajaba duro la tierra sin quejarse. Con un entusiasmo notable. Pero era solitario. Vivía cerca de la parcela en lo alto de un cerro. Había agarrado un cuchitril hecho de palos y palma. Por dichos de la gente que medio lo conocía. Afirmaban que era un viejo siniestro. Que tenía costumbres muy extrañas. Como salir de noche o mirar mucho la sombra de la gente. Decían que era brujo, nahual o ese tipo de cosas que eran muy mencionadas en aquellas regiones. Y por supuesto, se creían tanto como creer en Dios y la Virgen. Yo no tenía queja alguna de él. Siempre estaba a la hora de trabajar. Y aunque no hablaba mucho, y menos español. Sabía trabajar la tierra. Y con eso era más que suficiente. Pero las cosas darían un giro inesperado el día que llegó una turba de ejidatarios de un pueblo vecino a buscar a Nicanor. Se traían la consigna de querer matar al viejo. Pues le tenían mucho coraje y miedo. Ya que habían estado pasando cosas en la ranchería vecina. Según los hombres que lo buscaban. Primero habían desaparecido gallinas y puercos que muchas veces encontraban hechos pedazos en los caminos o parcelas. Después afirmaban que era un animal. Muy grande. Y se le comenzó a mirar por las casas. En los patios. Espiando a los pobladores. Pero lo más grave es que una jovencita había desaparecido. Y buscando su rastro. Llegaron al cuchitril del jornalero. Donde había ropa de la muchacha. Entre otras cosas que confirmaban su culpabilidad. En ese momento quise cerciorarme de esos dichos. No miraba al viejo como un matapollo zorro bajo vencitas. De tal manera. Que acompañé a los ejidatarios. Y mientras caminábamos entre un largo sendero rocoso. Los hombres se aferraban a sus machetes y pistolas. Para dar cuenta del hombre. Debo decir que iba un tanto nervioso. Pues apreciaba al señor. Y no quería que le pasara nada. Pero los hombres. Iban dispuesto a todo. Uno de ellos que recuerdo se llamaba Epifanio. Era un criador de puercos. Mencionaba que le habían matado varios por las noches. Y cansado de esa situación. Quiso cazar al animal. O por lo menos eso pensaba que era. Los marranitos que había encontrado estaban a medio masticar. Y a otros. Les habían sacado las tripas o cortado sus cabezas. También decía que los pollos de un ranchero habían sufrido el mismo destino. Por las noches despertaba por la escandalera que hacían las aves. Al ser atacadas por un animal. O por lo menos eso pensaban. Epifanio una noche decidió cazar al animal y darle muerte. Para ello. Había cebado un lechón y lo había colocado en un claro rodeado de árboles. En donde subió a uno. Y esperó paciente con su carabina dispuesta. Así estuvo durante muchas horas. Encaramado en una rama. Y casi le gana el sueño cuando el cerdito comenzó a hacer un ruido un tanto nervioso. Alertando al hombre. Que se colocó en posición mirando atento. Y cuando por fin apareció el animal. Casi se cae de la rama del susto y la impresión. De ver. Que eso no era una bestia conocida. Era una especie de persona con rasgos animalescos. Cubierto de lodo y paja. Desplazándose en sus extremidades con mucha agilidad. Pensando que era un ladrón. O alguien que pasaba por ahí y vio la oportunidad de robarse al marrano. Intentó bajarse de la rama. Pero su sorpresa. Fue mayúscula en el momento que esa bestia se acerca un poco a la luz encendida del patio. Revelando su verdadera naturaleza. Era un ser monstruoso. Horrible. Y Epifanio sintió que su corazón latía con fuerza. Al mirar los ojos completamente negros de un ser con apariencia de puma. Y cuerpo de persona. La tembladera de su cuerpo le impidió jalar al gatillo de su carabina. De cualquier forma no podía apuntar bien. Solo miraba a esa bestia tomar al cerdo haciéndolo chillar. Y de pronto le clavó las uñas en la garganta para hacerlo callar. Luego lo acomodó entre sus fauces y salió huyendo hacia el monte. No supo cuánto tiempo estuvo encaramado en la rama del árbol. Después de recuperarse de la tembladera y el terror que sintió de ver aquella cosa extraña. Bajó del árbol. Pero el espanto no lo dejó. Teniendo que ir a curarse con una señora que le dio su barrida. Y le rezó para que su espíritu regresara al cuerpo. Luego se reunió con los ejidatarios. Y decidieron cazar a ese animal o bestia. Estuvieron pensando que era esa cosa en realidad. Pues unos decían que era un agual. Un mito. Y ser infernal que solamente los brujos del monte. Sabían cómo cazarlos o transformarse en uno de ellos. Los ejidatarios pensaron que había algún brujo en las cercanías acechando las comunidades. Y comenzaron a imaginar quién era realmente el brujo. Las cosas se pondrían peor cuando la hija de un ganadero desapareció. Fue una noche que salió montando su caballo por las veredas y montes. ¿A quién se le ocurre andar a esas horas en caballo? Solamente a los ocurrentes como esa chiquilla. Decía el abuelo. El ganadero vio regresar al caballo por la mañana sin su hija. Sintió un espanto terrible al buscarla. Y no encontrarla en su cuarto. Imaginando que algo le había pasado. Comenzó a buscarla con todos sus hombres en las cercanías. Y los caminos sin poder hallarla. Hasta que uno de sus peones encontró parte de su ropa. Estaba ensangrentada. Además de cabello. Y otras cosas que no quiso mencionar por vergüenza. Pero pensaba que algún ranchero se la había robado y deshonrado. Por lo menos quería que estuviera viva. Pero no la hallaron por ninguna parte. En ese momento se reunió con los ejidatarios. Y otros ganaderos que relacionaron los eventos de los animales muertos con el robo de la joven. Y uno de ellos mencionó que efectivamente. Quizá hubiera sido un viejo mañoso que anduviera acechando a la joven. Teniendo la mala suerte de toparse con él durante la noche. Lo más raro del asunto es que también sospechaban de la bestia que miró Epifanio. Pues la ropa además tenía rastros de lodo y paja. Piel de coyote. Entre otros restos que se les hizo fácil pensar que se trataba de lo mismo. Un nahual. De tal manera que el padre de la muchacha mandó traer a unos cazadores experimentados de una región del norte. Y que eran famosos. Eran unos hermanos que casi siempre andaban en las sierras y los montes. Acompañando a los ganaderos cuando iban de cacería. Tras la pista del venado, jabalí o puma. Conocían muy bien todas aquellas regiones. Así que se dieron a la tarea de buscar algún rastro. Una pista que no hubiesen visto los hombres. Encontrando muchas huellas y rastros cercanos a los caminos. Precisamente donde la joven había desaparecido y la había atacado la bestia. Había muchos detalles que no podían ser pasados por alto. Como pedazos de pelambre y despojos. No tardaron en encontrar el camino que siguió a aquel ser que robó a la muchacha. Llegando precisamente al cuchitril de Nicanor. Donde encontraron además de la ropa de la joven. Diversas cosas extrañas que según decían. Eran prueba inequívoca de que ese viejo era un verdadero Nahual. Un brujo que acechaba la región. Y tendrían que matarlo para evitar que siguiera espantando. Y haciendo más daño. Yo la verdad no podía creer tales cosas. Sabía de esas leyendas. Pero tenía mis dudas en que fueran ciertas. Pues a pesar del tiempo de pasar las noches y los días en los montes. Jamás llegué a ver nada extraño. Pero mientras caminaba. Una pequeña duda se instaló en mi mente. Imaginando que Nicanor fuera responsable de tantas atrocidades que contaban los hombres. Y cuando por fin llegamos a su cuchitril. Me di cuenta de que el viejo. Había escondido muchas cosas. Era una persona distinta a lo que pensaba. Ese pequeño y asqueroso lugar donde supuestamente vivía era una guarida. Parecía la madriguera de un animal. Había suciedad por todas partes. Restos de animales muertos. Y sus pieles colocadas para formar una cama. Muchos huesos aquí y allá. Cráneos colgados en la pared. Y una serie de cosas extrañas que indicaban que Nicanor. Se dedicaba a cosas turbias y oscuras. Entonces sentí que la sangre se me heló. Cuando vi al fondo de aquel lugar fotografías. Y entre ellas. Estaba una mía y otra de mi mujer. Recuerdo que esa foto nos la habíamos tomado en una feria hace algún tiempo. Cuando recién la conocí. Y precisamente. Fue ese día cuando conocí al viejo campesino. No sé si algo tendría que ver eso. Pero había otras fotos de gente que conocía. Pero sentí que era algo muy malo lo que se llevaba a cabo ahí. Se sentía una energía muy densa. Algo que te daba para abajo. Y te daba mucho miedo de tan solo respirar el aroma rancio de la grasa y la sangre. Pero a la vez. Sentí mucho coraje al sentirme traicionado por un hombre. En el que confiaba. Así que nos pusimos de acuerdo para cazarlo. Había que emboscarlo. Esperar a que regresara. Y darle muerte. De tal suerte que nos dispusimos alrededor de su cuchitril. Ocultos entre árboles y piedras para esperar a que regresara. Yo regresé a mi casa. Y tomé mi pistola sin decirle a mi mujer que era lo que iba a hacer. De igual forma tomé mi machete. Y me fui caminando muy pensativo. Aún sin poder creer todo lo que estaba pasando con el nagual de Nicanor. Poco a poco. Fue cayendo la tarde. El sol se ocultó y dio paso a la oscuridad. Los sonidos apacibles del monte que antes me arrullaban. Cuando dormía en el exterior. Ahora me provocaban mucha ansiedad. Cualquier sombra que miraba. Era tomar mi arma y apuntar. Los demás ya estaban dispuestos por todas partes. Algunos los podía ver y otros no. Pero lo que me llamaba la atención. Es que el viejo Nicanor no aparecía por ninguna parte. No sé cuánto tiempo estuvimos ahí. Al mirar la luna en lo alto. Presentí que era demasiado tarde. El sueño y el cansancio me estaban venciendo. Quedándome adormilado mientras esperaba a que algo pasara. Y sucedió de pronto. Los gritos de dolor de uno de los rancheros nos alertaron a todos. Estaba siendo atacado. Así que todos salimos de nuestros escondites. Y corrimos para ayudar al hombre. La luz de la luna nos ayudó un poco. Iluminando el camino que había alrededor. Solamente llevábamos lámparas de petróleo que iluminaban apenas unos metros. Y lo primero que vimos. Fue la sombra de aquella bestia correr. Tomando la pierna de un ejidatario y llevándoselo a lo alto del cerro. Comenzamos a dispararle. Y otros sin detenerse fueron tras él. Pero se movía demasiado rápido con esas cuatro extremidades. De tal manera que nos adelantaron los cazadores que habían llevado. Uno de ellos llevaba una carabina muy buena. Y se plantó firme. Casi sin respirar. Mientras el hermano le decía. Espera. Aún no. Apunta bien. Deja que salga a la luz. Se dirige hacia arriba por el sendero principal. Dicho esto. El hombre contuvo la respiración. Y de pronto soltó el fogonazo. Haciendo eco en el cerro. Todos vimos como le había dado a aquella bestia. La cual. Emitió un aullido escalofriante. Después. Comenzó a cojear e intentando escapar hacia la oscuridad del cerro. Pero los gritos del ranchero que se había llevado. Alertaron a los demás que iban tras ellos. Sonó un segundo disparo. Y volvió a dar en el blanco. Después corrimos todos. Incluidos los cazadores y al llegar. Notamos que el ranchero tenía la pierna desgarrada. Por lo que fue necesario hacerle un torniquete. Para evitar que se desangrara ahí mismo. Los demás fuimos tras la bestia. Comenzando a buscarla por todas partes. Y no la encontramos. Únicamente había rastros de sangre. Y una piel peluda que parecía de coyote. Los cazadores iban al frente siempre alertas. Hasta que por fin llegamos a un picacho. Donde había una pequeña entrada a una cueva. Todos nos quedamos esperando afuera. Teníamos el presentimiento de que el entrar ahí. Era una trampa mortal. Faltaba poco para que amaneciera. Nos quedamos afuera de la cueva. Esperando durante algunas horas. Hasta que por fin. Vimos los rayos del sol. Y los primeros en entrar. Fueron los cazadores. Todos los demás nos quedamos atentos. Mirando para todas partes. Después. El eco de las voces de los hombres nos hizo entrar. Habían encontrado algo. Al llegar caminamos unos metros al interior. Hasta encontrar los restos de una fogata. Y a Nicanor muerto. La impresión fue muy fuerte para todos los que vivimos aquello. El hecho de encontrarse a un hombre desnudo. Y herido de bala con un rictus de muerte. Que reflejaba mucho sufrimiento. Además de unos dedos de manos. Y pies coronadas. Con unas negras garras. Fue algo que me provocó el mayor de los espantos e impresión. Jamás había visto algo igual. Los cazadores se acercaron. Y revisaron los ojos del hombre. Estaban completamente negros. Los ejidatarios. Con algo de amargura. Decían que por fin. Habían acabado con esa bestia. Con ese brujo maldito adorador del diablo. Pero a la muchacha. No la encontraron por ninguna parte. Los cazadores decían que quizá. La pobre joven. Ya estaría al fondo de una cañada. O enterrada en alguna parte. Nunca se supo. Pues jamás la pudieron encontrar. Después de esa situación. Algo cambió en mis creencias. Y las ideas sobre lo que había en aquel lugar. El miedo me gobernó por muchos días. Y semanas. A pesar de ir con curanderos. A que me curaran de espanto. Siempre cargaba con la pistola al cinto. Y cuando mi esposa pidió un cambio a la ciudad. No dudé en irme con ella. Pensaba que en un lugar moderno. Y alejado de montes lejanos. Me daban cierta seguridad. De no volverme a encontrar con esas cosas. Que la gente de pueblo les llamaba Nahuales. Luego de esa fantástica historia. Me quedé pensativo. Mirando al viejo cansado. Y arrastrando los pies. Lo respetaba. E imaginaba todo lo que había sufrido. En su juventud. Con ese extraño encuentro. Con la figura del llamado Nahual. Desde ese día. Debo afirmar que he sentido temor de internarme en los montes y cerros. Cuando salgo de paseo. Temo que me pueda topar con alguno de esos míticos seres. Y no viva para contarlo. Si te gustó la historia. Dale like y compartir. No olvides darle click en la campanita. Para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa. Y esto es. Leyendas. De Monterrey. De Monterrey. De Monterrey. De Monterrey. De Monterrey. De Monterrey. De Monterrey.